Desde el comienzo del embarazo, utilice todas mis grabaciones de audio, excepto dirige tu y que las escuchéis todas, incluida la de música, todo lo que queráis, oyéndolas o sin oyéndolas, dándoles al botón, mi consejo es que en casa tengáis una grabación funcionando día y noche, bajando el volumen y dándole al botón de repetir. Cuando queráis escuchar, en la unidad de cuidados intensivos, no digas nada, atiéndeme, en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de la provincia de Valencia, me llamó una paciente a la que había operado hacía años, que su mamá estaba con una meningitis y estaba en coma en el hospital, estaba en cuidados intensivos. Y le dije, dile al responsable de la unidad que te recomiendo esto. Fue tan inteligente mi colega que lo puso en la megafonía para toda la unidad. Y aquella mañana hubo una auténtica revolución. La mamá de esta niña despertó rápidamente del coma pidiendo comer. Una anciana que había renunciado a la familia que no pasaría ese día, se incorpora en la cama y le echa una bronca a una nuera. El colega no hace eso. Le echa una bronca a la nuera porque el día anterior no había ido a visitarla. Alguien que había caído de una palmera y estaba con tanto traumatismo que no pudieron meterle al quirófano, cambió su estado general tanto que pudieron operarle. Y así, todos se beneficiaron. Si tú pones eso en la unidad, ya me llamarás y me contarás cosas. La primera vez que alguien me habló de esto fue uno de los cuatro médicos que traía la BBC como consejeros durante el primero de mis documentales. Lo he contado ya de alguna manera antes. Un amigo suyo tenía una hemorragia masiva cerebral. Y aconsejó a los responsables de la unidad que pusiera una de mis grabaciones. Pero oyéndose, es igual. Lo mismo me da que se oyera que no. Y las enfermeras que cuidaban aquello, le dijeron, mire, mientras está funcionando la grabación, todas las constantes mejoran. Si se para la grabación, todas las constantes bajan. He comprobado que hacen efecto a sordomudos de nacimiento. Quiere decir que además de unas enseñanzas, para quien puede oír y entender mis palabras y mis enseñanzas, hay unas vibraciones que hemos comprobado que su longitud de onda es tal que atraviesa las paredes. Mirad, si yo quiero abrir la puerta, no lo tengo ahora, pero en fin, podría mostraros la puerta de entrada, aquí, en una de las cámaras de vigilancia. Si yo veo a alguien y quiero abrirle, cojo el mando y simplemente le doy un apretoncito aquí. Esto lleva una pila de 8 voltios. Que sale de aquí, que atraviesa todas las paredes y en el acto, no unos segundos después. Por eso la noción de espacio y tiempo, no sé dónde queda. Pues esas vibraciones, las grabaciones suceden lo mismo. ¿Y qué hago con dirige tu parte? La añado, añado, no sustituyo, a las otras, a partir del séptimo mes. En especial por la noche, para que el papá de la criatura, a ser posible, se entere también de cómo ha ayudado. ¿Entendido? Y esta me la llevo al lugar donde vaya a parir. Pero, ¿cuándo me voy? ¿Alguna de vosotras va a parir en casa? Yo. Enhorabuena, es el mejor sí. Pero para las que van a parir en hospital, ¿hay alguna de vosotras que esté en coche a más de media hora de su casa al hospital? No, ¿todas? ¿Menos de media hora? Media hora. ¿Tú dónde vas a parir? No lo sé. No lo sabes todavía. No, tengo dos opciones. Pero las dos están a menos de media hora de coche. A media hora. Vale. Entonces, sirve la regla que os voy a dar. Cuando entre una contracción que no debe durar más de 40 segundos o 45. Mi hija diría que tenéis que parir un bebé, no un matillo. Cuando dure más de 40 o 45 segundos. Entre el comienzo de contracción, contracción incluida, hasta el comienzo de la siguiente, entre 3 y 4 minutos, al hospital. Solo hay una excepción a esta norma. Que rompáis la bolsa de las aguas estando en casa. Ese es el momento de parceros. Y al llegar al hospital, sorprenderéis a quien tome vuestros datos. Porque mientras toman vuestros datos tendréis alguna contracción. Y se van a sorprender de lo guapas que estáis. Y de lo bien que aguantáis, no aguantáis. Que pasan las contracciones. Es bueno que permitáis que os pongan una vía. Porque como en los hospitales, normalmente solo trabajan los profesionales de la sanidad con las manos. Si tienen una vía, están tranquilos. Si están tranquilos, es bueno para vos. Pero, poned una condición. Ponedme un suero limpio. Un suero de glucosa o lebulosa, perfecto. Es alimento. Mi hijo se habrá dicho que el trabajo de un parto es equivalente al esfuerzo de un maratón. Bueno. Pero por favor, no me añadan nada al gotero sin decirme qué y para qué es. Y cuando me digan para qué es, les pediré un minuto. ¿Qué voy a pensar yo primero lo que yo puedo hacer? Pongo la palabra necesito y necesito que vaya más rápido. Que la dilatación sea más fisiológica, más agradable. Añadiré lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es sencillo lo que hay que hacer? Gracias. 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 ¿Les vas a dar una sorpresa? Gracias. Ella no lo sabe. Yo sé. Porque sé lo que es capaz de hacer. Ese cerebro para ella. tiene salivita en la boca no obstante repite mi boca se llena de saliva fluida, agradable respira un par de veces profundamente con lo cual nos aseguramos del predominio ahora quiere subirte las mangas las rotinas no es suficiente va a ser un lujo elige un brazo por favor no perdáis detalle mirad la aguja mirad el brazo y mirad su cara ¿qué ha dicho? nada pero mirad puedo depilarla ¿te apetece que te depile ahí? no o sea que el brazo que ha elegido ¿para qué lo ha elegido? su cerebro ya lo sabe se lo ha dado solo con tener un poco de saliva su deseo lo ha cumplido quítate la aguja por favor ahora póntela tú repite conmigo los agujeros siguen anestesiados pero el resto del brazo pero el resto del brazo recupera la sensibilidad anterior pero el resto del cuerpo recupera la sensibilidad anterior ¿te apetece que te depile? en cambio puedo olgar ahí todo repite conmigo conservando el tacto que es información útil conservando el tacto que es información útil todo mi cuerpo está anestesiado maravillosamente ligero lleno de bienestar lleno de bienestar dame aquí ¿ves que te puedo depilar ahí? ¿ves que te puedo depilar aquí de nuevo? pasea y cuéntanos cómo sientes tu cuerpo ¿cómo lo sientes? bien bien es muy poco descripción es una sensación nueva mira tus manos y brazos hablan mejor que tú estás como flotando te llevas la aguja puesta o te la quitarás perfecto enhorabuena y repite mi anestesia durará mi anestesia durará hasta que después de haber paridos mi matriz haya recuperado el tamaño de antes del embarazo mi matriz haya recuperado el tamaño que tenía mi anestesia durará y la anestesia de mi bebé hasta después que haya nacido hasta después que haya nacido y todos sus sentidos se hayan adaptado agradablemente a los estímulos del exterior y todos sus sentidos se hayan adaptado agradablemente a todo lo que les doy a todo lo que les doy ¿te parece bien? muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver